Y si esta mierda no te gusta, chúpala, si por nosotros una apuesta Chúpala, si tu gentuza va de lista, chúpala, doble V-Doc Macriu en tu yugular Y si esta mierda no te gusta, chúpala, si por nosotros una apuesta Chúpala, si tu gentuza va de lista, chúpala, doble V-Doc Macriu en tu yugular Y si esta mierda no te gusta, chúpala, si por nosotros una apuesta Chupa la, si tu fias el curso abanelista Chupa la, tu tomes el huevo